Y ante esto, escuelas privadas y públicas en Los Ángeles implementan un plan bastante estricto, como nos cuenta Socorro Cruz. El condado de Los Ángeles reporta una explosión de contagios por COVID-19 de la variante Omicron, por lo que el segundo distrito más grande del país ha ordenado a estudiantes y al personal someterse a pruebas obligatorias de coronavirus antes de regresar al campus después de las vacaciones de invierno el 10 de enero. Para todos los que van a estar físicamente en la escuela, van a tener que tomar el examen una vez a la semana. Y como iniciamos para nosotros, iniciamos el 12 con alumnos, pero los maestros regresan el lunes, se tienen que tomar una prueba el jueves o viernes. Se trata de una estrategia de emergencia en respuesta para identificar previamente casos positivos y que no lleguen a las aulas. Los sitios de pruebas de LSD estarán abiertos el sábado. Las estadísticas del condado de Los Ángeles reportan que por cada persona contagiada se enferman dos. En un solo día se han registrado 30 mil nuevos contagios. Los totales diarios de coronavirus se duplican cada dos días, dijo Ferrer, y al mismo tiempo dio a conocer nuevas reglas a seguir para el personal y estudiantes de escuelas públicas y privadas del condado de Los Ángeles. Van a requerir un tipo de máscara específico que todos los empleados usen, con que voy a tener que ver a ver cuál van a ser y dónde podemos, a ver dónde las vamos a poder conseguir. Se trata de las mascarillas N95 y no podrán quitárselas en los exteriores solamente para beber o comer. Además, las reglas también establecen protocolos más estrictos para manejar los brotes en equipos deportivos. Las nuevas reglas a seguir son para los 80 distritos escolares pertenecientes al condado de Los Ángeles y tendrán dos semanas a partir de la fecha de reapertura después de vacaciones para cumplir con la regla número uno, la más importante, el uso de las mascarillas N95. Muchos padres de familia se preguntan dónde las comprarán y cuánto pagarán por ellas. En Los Ángeles, California, Socorro Cruz, Univisión.